Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Cracks, para el día de hoy quiero mostrarles algunas ventajas que pueden ser de mucha ayuda en el campo de batalla. Son algunos bugs que podrías usarlos a tu favor. Veamos. Cómo ponerse un cinético mientras corres. Para hacer esto necesitas tener en las manos un arma de cuerpo a cuerpo. Presionas el cinético y después lanzas un golpe. A la hora de lanzar el golpe, sueltas el cinético. Y automáticamente se cura el personaje mientras corres. Y también se puede hacer con el blindaje azul. Segundo, nadar bajo el agua sin ahogarse. Al estar en el agua, presionas una vez el botón de sumergirse. Listo, ya puedes nadar bajo el agua todo el tiempo que quieras, sin que te ahogues. Asegúrate de presionar una sola vez el botón de sumergirse, para que te dé esa ventaja, ya que si lo presionas dos veces tendrás tiempo limitado bajo el agua. Revivir a tus compañeros sin agarrar las placas. Para hacer eso necesitas conseguir 10 huevos de pascua. Después ir a intercambiarlos con el conejo. Veamos, podemos revivir a nuestros compañeros sin necesidad de agarrar las placas. Abrimos la mochila y presionamos la habilidad. Le damos en uso y listo. Crea que espero que te sirvan estas ventajas. Como lo he dicho siempre, pueden ser bastante simples. Pero si sabes usarlas en el momento correcto, pueden ser de mucha ayuda. Hala Klein, es aclar bien. ¡ Państuro! Engaging los enemigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que crack, esto ha sido todo, que no se te olvide suscribirte y compartir el video. ¡Hasta luego!